Y bueno, a la ceremonia de transferencia del Ministerio de Cultura, la nueva titular de la cartera, Betsy Chávez, informó que le dejarán al país un padrón nacional de artistas junto a las direcciones desconcentradas de cultura. Agregó que en su gestión el ministerio enviará mensajes que no dividan más al país. Bueno, eso fue lo que dijo textualmente. También recalcó que este mes es especial para ella porque se cumplen 93 años de la reincorporación de Tangna al Perú. Betsy Chávez afirmó que desde el Ministerio de Cultura trabajará por construir más un país igualitario. También reafirmó su respeto por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Descansa en nosotros poder darle al Perú un padrón nacional de todos los artistas. Y aquí hay una coordinación directa con todas las direcciones desconcentradas de cultura. Necesitamos que desde la cartera de cultura podamos enviar un mensaje válido. Un mensaje que no divida más al país. Porque el peruano que vive en Tumbes no es diferente del peruano que vive en Tangna, o vive en Loreto, o vive en Puno, o vive aquí en Lima. Este mes para mí es sumamente significativo porque en este mes Tangna, la región de la que yo provengo y la que represento en calidad también de congresista, cumple 93 años de la reincorporación. Vengo también de canteras sindicalistas, así que el respeto por el derecho de los trabajadores es un baluarte y sé que también lo va a continuar así el ministro Alejandro Salas en la cartera de trabajo y promoción del empleo.